Ritual de Hermestris Megisto para abrir caminos. Este ritual es un conjunto de prácticas que se pueden realizar para eliminar los obstáculos y abrir nuevos caminos en tu vida. Se basa en las enseñanzas del hermetismo, una tradición esotérica que se originó en el Antiguo Egipto. Materiales. Una vela verde. Un trozo de papel. Un bolígrafo. Una piedra preciosa o un cristal. Como una esmeralda o un jade. Instrucciones. Enciende la vela verde en un lugar tranquilo y seguro. En el trozo de papel, escribe tu deseo de abrir caminos. Firma el papel con tu nombre. Coloca la piedra preciosa o el cristal frente a la vela. Mira la vela y repite la siguiente oración tres veces. Oh, Hermestris Megisto. Gran sabio y maestro. Ayúdame a abrir caminos. Elimina los obstáculos de mi camino. Abre nuevas oportunidades para mí. Que así sea. Deja que la vela se consuma por completo. Guarda el papel y la piedra preciosa o el cristal en un lugar seguro. Consejos. Realiza este ritual con fe y confianza. Visualiza que los obstáculos en tu camino se eliminan y que nuevas oportunidades se presentan. Sé agradecido por la oportunidad de abrir nuevos caminos en tu vida. Advertencia. Este ritual no es una garantía de que se eliminarán todos los obstáculos en tu camino. Sin embargo, puede ayudarte a aumentar tus posibilidades de éxito. Variantes. Si deseas un ritual más poderoso, puedes usar una vela de siete colores. También puedes añadir otros elementos al ritual, como hierbas o aceites esenciales. Explicación. El color verde se asocia con la esperanza y la renovación. La vela verde representa tu deseo de abrir caminos. El papel representa tu intención. Al escribir tu deseo, estás clarificando lo que deseas. La firma con tu nombre representa tu compromiso con el ritual. La piedra preciosa o el cristal representa tu conexión con el mundo espiritual. La oración invoca a Hermes Trismegisto, un sabio y maestro hermético. Hermes es considerado el dios de la magia, la sabiduría y los caminos. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a manifestar tus deseos. Cuando visualizas que los obstáculos en tu camino se eliminan y que nuevas oportunidades se presentan, estás enviando un mensaje al universo de lo que deseas. La gratitud es una actitud que atrae más oportunidades a tu vida. Cuando eres agradecido por la oportunidad de abrir nuevos caminos en tu vida, estás abriendo tu corazón a recibir más. Aquí hay un ejemplo de cómo puedes realizar el ritual. Encienda la vela verde y coloque el papel y la piedra preciosa o el cristal frente a usted. Visualiza que los obstáculos en su camino se eliminan y que nuevas oportunidades se presentan. Recite la oración tres veces con fe y confianza. Deja que la vela se consuma por completo. Guarde el papel y la piedra preciosa o el cristal en un lugar seguro. Puede realizar este ritual tantas veces como lo necesite. Consejos adicionales. Además de realizar el ritual, también es importante que sigas algunas prácticas para aumentar tus posibilidades de éxito. Estas prácticas incluyen mantener una actitud positiva y optimista. Tomar medidas para eliminar los obstáculos en tu camino. Estar abierto a nuevas oportunidades. Con un poco de esfuerzo y perseverancia, podrás abrir nuevos caminos en tu vida.